Liga de Quito eliminó al San Pablo por penales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023. ¿Qué partido sufrido el que acabamos de presenciar, gente? ¿Qué partido tensionante? Uff, la verdad fue una locura en todo sentido. Hay muchos temas por analizar y la verdad no sé ni siquiera por dónde comenzar. Ahora, podemos hablar de la garra que mostró el equipo de sube el día para aguantar, para resistir en los 90 minutos y llevar el partido y llevar la serie a la tanda de penales. Podemos hablar después de la jerarquía que tuvo la Liga de Quito precisamente en los penales, porque el equipo ecuatoriano cobró 5 penales y los metió los 5. Efectividad del 100%. Hacer eso en Brasil, en el Morumbí, no es para nada sencillo. Podemos hablar de la expulsión de Alexander Alvarado, por ejemplo. Que la verdad no quiero ser malo, no quiero caerle a alguien que ya está en el piso. Pero la verdad, el Alvarado hoy fue impresionante. Un jugador que ya viene siendo criticado por gran parte de la hinchada, que viene de errar esos dos penales en la misma jugada, en aquel partido frente al Nacional, en la Liga Pro, y que hoy le dan la oportunidad de ser titular y comete una imprudencia. Y deja la Liga de Quito con 10 hombres en la cancha. Después de esa expulsión de Alvarado, el partido para el equipo de sube el día se hizo mucho más complicado todavía. Lo de Alvarado fue una cosa de otro planeta, la verdad. Podemos hablar del tema de James Rodríguez, por ejemplo. Que hoy salió la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias. Y James está incluido en esa convocatoria. Acá hay mucha gente en Colombia que criticó el hecho de que James estuviera en la convocatoria. Y la verdad, James entró en el segundo tiempo y me parece que jugó bien. Hizo un buen segundo tiempo. De hecho, el gol de Arboneda, el gol del Sao Paulo, llega con una asistencia de James. Con un buen centro ejecutado por parte del colombiano. Sin embargo, lastimosamente para él, en la tanda de penales, cobró su penal y fue el único jugador que acabó errando. Y por ese penal, Sao Paulo se queda por fuera de la Copa Sudamericana. Podemos hablar del tema de Lucas Ezequiel Piovi, el capitán de la Liga de Quito. Que para mí fue la figura del partido. O al menos el mejor jugador del equipo de sube el día. ¿Qué pedazo de partido hizo Piovi? Es un medio centro que entiende a la perfección todas las dinámicas del juego defensivo. Tiene buena marca, hace buenos relevos. Más de una vez retrocedí y con sus relevos le ayudaba a AD y a Facundo Rodríguez. Además hace buenos apoyos, buenas coberturas. No, lo de Piovi la verdad es para pararse y simplemente aplaudir. ¡Qué pedazo de capitán que es el equipo ecuatoriano! ¡Increíble! Podemos hablar de Caramelo Martínez, quiero hablar de AD, de Facundo Rodríguez, del mismo Luis Sube el día en general. Hay muchos temas, así que vamos a comenzar con este video. Lo primero que te digo es que si sos hincha de la U, o si en general te gusta el fútbol ecuatoriano, te suscribas a mi canal. Y que me sigas en la cuenta de Facebook y que por último por favor le des like a este video. Yo cubro y analizo todos los partidos del equipo de Sube el día. Y además varios partidos del fútbol ecuatoriano. Así que sé que este canal te va a gustar de alguna manera. Gracias por tu apoyo y comienzo con el tema número uno, que es la garra que mostró la Liga de Quito. Muchachos, ya el sobrehecho de ir al Morumbí a defender una ventaja de un gol era algo difícil. No cualquier equipo se aguanta esa presión. No cualquier equipo se banca ese escenario tan complicado. Y la Liga lo hizo. En el primer tiempo comenzó vehemente el equipo ecuatoriano. Con un remate de Alexander Alvarado. Después con un remate de Renato Ibarra. Más adelante hubo una transición muy buena de Johan Julio. Y después Sao Pablo comenzó a apretar un poquito, pero Liga en medio de todo estaba aguantando bien en el primer tiempo. Sao Pablo tuvo ciertas aproximaciones, ciertos acercamientos, pero en general Liga no sufrió mucho el primer tiempo. Llega el segundo tiempo, se da la expulsión de Alvarado. Se queda con 10 hombres el equipo de Sube el día. Y ahí la cosa se complica porque obviamente San Pablo comienza a apretar más que nunca. Se va al frente con toda. Dorival Junior desde el banco, el técnico de San Pablo, mete un par de cambios. Entra Araujo, entra James Rodríguez también. Entra por ahí también el jugador Wellington Rato. Y Sao Pablo va y va e intenta e intenta. Y la Liga aguanta y aguanta como puede y defiende cada vez más atrás. Hasta que en una pelota quieta, con un cabezazo precisamente de un jugador ecuatoriano como lo es Arboleda, San Pablo acaba empatando la serie. Pero ojo, porque todavía quedaban 10 o 15 minutos de partido. Así que llegó el gol del equipo brasilero y Liga fácilmente se hubiera podido desplomar mucho más. Hubiera podido sucumbir ante la presión del momento, pero no lo hizo. Aguantó el equipo ecuatoriano, aguantó los últimos 10, 15 minutos, logró sobrevivir. Llegó a penales y ahí pasó al tema número 2. La jerarquía de este equipo de sube el día. Porque en penales, ya lo dije ahora, cualquier otro equipo en territorio brasilero, con todo el estadio repleto, silbándote, presionándote, cualquier otro equipo de pronto, del miedo, acaba fallando, acaba cometiendo errores. Liga no fue eso, Liga fue todo lo contrario. Cobraron el equipo quiteño, Paolo Guerrero, con una jerarquía impresionante, muy buen cobro, pero al Zugaray que entró nada más a patear, porque al Zugaray lo metió sube el día a la cancha en el último minuto, sacándolo a Valverde que acababa de entrar hace un par de minutos, pobre Valverde, ¿no? Lo sacrificaron, entró y lo sacaron de vuelta, pero bueno, al Zugaray entró con toda la presión a la cancha de que tenía que cobrar nada más y cobró e hizo el penal muy bien. Lo puso contra el palo y fue un muy buen penal. El penal también después de Caramelo Martínez, que hizo un partidazo, para mí fue el segundo mejor de Liga, después de Ezequiel Piovi, Caramelo Martínez, el doble 5 de Liga, estuvo muy bien en este partido y cobró con una desfachatez de un jugador de una calidad técnica excepcional, bien por Caramelo, cobró Leónel después, Leónel Quiñones, la puso a un ángulo también muy bien y por último Johan Julio, que era el penal más pesado de todos. Yo creo que esa pelota estaba pesadísima, pesaba 50 kilos de esa pelota. Igual la puso Johan Julio, la acomodó a un lado y con esa jerarquía en los penales, el equipo de Subel Díaz se metió en semifinales, donde va a enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina. Partido difícil, plantárselo y aguantar de esa manera con 10 hombres contra un equipo que al frente tiene a James Rodríguez, a Lucas Moura, que fue el mejor de San Pablo, a Luciano, que fue el segundo mejor de San Pablo, a Rafinha, a Alisson, a Araújo más adelante, Jonathan Caleri de 9. Ojo, la verdad eso no es fácil. Gran mérito de la U, tremendo. Tema de Alexander Alvarado, ya lo dije ahorita, ese es el tercer tema que vamos a tocar. Hombre, en lo de Alvarado la verdad fue una imprudencia tremenda. Si la hinchada todavía tenía cierta paciencia con él, creo que después de esto, a muchos ya se les agotó esa paciencia. La verdad lo que hizo hoy, repito, para mí fue más una imprudencia. No fue culpa de él realmente, no creo que lo haya hecho con mala leche tampoco, con mala intención. Se le fue la pierna, acabó metiendo en un piso tan tremendo a Alisson y dejó a su equipo con 10. Pero en un partido de estos tan importante, en un partido que es probablemente el más importante de Liga en todo el 2023, Alvarado no puedes hacer eso, hermano. No puedes hacer eso. Lo que perjudicaste a tu equipo no tiene nombre. Porque repito, hasta antes de la expulsión, en todo el primer tiempo Liga, había aguantado, sin sufrir en exceso. Sí, San Pablo se había acercado más que todo con Lucas Moura, con Luciano, y un par de combinaciones con el juego interno, con circuitos internos de juego, pero hasta ahí, no mucho más que eso. Después de la expulsión de Alvarado, ahí sí es que San Pablo se viene encima y de tanto ir acaba empatando. La verdad, mala ahí por Alexander. Que normalmente si está Sebas González, creo que Sebas tiene que jugar ahí o si no al Zugaray, ¿no? No sé cómo sea el tema, pero bueno, creo que Alexander Alvarado después de esto, si pierde definitivamente la titularidad, no se me haría raro. Punto 3, James Rodríguez, ya lo dije ahorita. Para mí James, yo no soy el más fanático de James, se los voy a confesar. No es el jugador que más me encanta en lo personal, creo que tiene mucho talento, pero pienso que en su carrera de pronto, con un poco más de disciplina y compromiso, hubiera podido llegar mucho más lejos. De hecho creo, sin juzgarlo tampoco, porque no me corresponde, que no te voy a decir que se echó su carrera porque sería una afirmación muy fuerte, pero hubiera podido hacer mucho más, hubiera podido hacer mucho más con su carrera. Y al ver el talento de James en un partido como hoy, por ejemplo, que entró jugando bien, dando buenos pases, le metió un sombrerito a Caramelo Martínez, cuando cobraba la pelota quieta la cobraba bien, al ver todo ese talento me da un poco de frustración porque digo, hermano, James estaba para mucho más. Estaba para todavía en este momento, en esta edad, estar en Europa, pero de pronto le faltó un poco de compromiso y mejor toma de decisiones. Sin embargo, reconozco que ya lo dije, James jugó un buen segundo tiempo, afectó positivamente, influenció positivamente a su equipo, y bueno, acabó siendo una parte fundamental para el gol de Arboleda, porque él es el que le manda la asistencia. Ya en el penal después no entendí bien qué quiso hacer, creo que iba como decidido a cobrar, pero después como que paró, hizo una famosa paradinha en medio de la trayectoria hacia la pelota, y bueno, ahí como que perdió creo que el sentido y acabó paseando por arriba. La verdad fue un penal mal ejecutado definitivamente, y bueno, mala suerte para él porque fue el único que cobraron 10 jugadores, y el único que no metió su penal fue James Rodríguez. Así que bueno, seguramente los haters de James, los que critican a James, de verdad se llegan a cobrar esto fuertemente. Punto número 4, los puntos altos de Liga de Quito. Ya nunca se cerquió el Piovi, dije que para mí fue la figura. Caramelo Martínez ahí complementándose en el doble 5 con Piovi, el segundo mejor. Creo que el partido de Ade y de Facundo fue un buen partido. No tan bueno como el de Piovi y Martínez, porque para mí defensivamente, el bastión de Liga, repito, fueron los dos mediocentros, Piovi y Caramelo, pero Ade y Rodríguez no se comportaron de mala forma, hicieron un partido bueno también. Eso sí, en el gol fallaron los dos. Primero Rodríguez, que era el que le estaba haciendo a la marca hombre a hombre, uno contra uno, Arboleda, y lo dejó ir. Lo perdió fácilmente, sin esforzarse mucho. Y después Ade, aunque el error de Ade es menos grave que el de Rodríguez, porque Ade no le correspondía marcarlo a Arboleda. Cuando Arboleda se le escapa a Rodríguez, Ade como que queda medio... Como que no sabe qué hacer y bueno, trata de saltar y Arboleda lo supera y cabecea. Y para acabar de completar la pelota, le pega en la espalda Ade y se acaba metiendo en el arco de Dida Domínguez. Pero bueno, igual Ade y Rodríguez lo destaco, Dida también lo destaco. No atajó ningún penal, pero durante los 90 minutos tuvo un par de atajadas, un par de jugadas en las cuales le dispararon al arco y él pudo controlar la pelota. Y eso tiene mucho mérito, bien por el arquero de Liga. El partido de Richard Mina estaba siendo bueno como lateral derecho hasta que se lesionó y tuvo que entrar Valverde en su lugar, pero estaba haciendo un buen partido. Y por último, en general, destaco a Luis Ubeldía. Eso es lo último que quiero hacer para cerrar este video, porque me parece que no fue un técnico cagón, no fue un técnico miedoso. No fue un técnico que fuera para atrás, no fue un técnico... Cuando se quedó con 10 incluso yo pensé que iba a meter un cambio más defensivo, la verdad no. Simplemente lo único que hizo fue que estaba jugando con un 4-4-2, ahora quedó con un 4-4-1 y a Johan Julio, que estaba jugando a la misma altura de Pablo Guerrero, lo retrasó y lo puso a jugar en la posición donde estaba Alvarado, que era la posición de extremo por izquierda. Entonces formó dos líneas de cuatro, la primera con Mina, con Adé, con Rodríguez y con Leonel, la segunda con Ibarra, con Piovi, con Caramelo y con Johan Julio, y arriba, única referencia en punta, Pablo Guerrero. Así que me parece que igual nunca fue para atrás desde los cambios. Naturalmente el equipo sí, porque Pablo estaba con un hombre más y estaba yendo con toda la urgencia a empatar, entonces obviamente Liga iba a acabar retrocediendo bastante, era algo natural. Pero el sube el día no fue cagón, no fue miedoso. Por eso, más adelante confió en Alzugaray y le funcionó porque Alzugaray entró a cobrar y metió el penal. Puso a Daikol Romero, que también entró bien, porque le dio cierto respiro a Liga por esa banda derecha, ganó un par de faltas más adelante. En los últimos minutos que tocaba como bajar las revoluciones al partido para que San Pablo no hiciera el segundo gol, ahí Daikol fue fundamental. Pobre el chico Jefferson Valverde, porque la verdad para ningún jugador es bueno ni agradable que lo metan al campo y después lo saquen. Un par de minutos más tarde, pero bueno, en vista de las circunstancias tuvo que ser sacrificado, yo creo que él entenderá. Y bueno, en general, bien sube el día. Me gustó su planteamiento. En la ida para mí merecía mucho más, porque Liga en la ida demostró que es un equipo que jugando puede superar a San Pablo, pero bueno, el partido de vuelta ya era para aguantar un poco más, para resistir un poco más. Y me gustó, me gustó. Y el fútbol lo premió al final. Así que avanzó Liga, va contra Defensa y Justicia. Ahí estaremos cubriendo las semifinales. Felicitaciones para los hinchas de Liga, para los hinchas de la U, para mis hermanos ecuatorianos en general. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual forma, la persona que quiera puede donar un dólar para este canal a través de Patreon, que es una plataforma muy conocida a nivel internacional. Y el link de esa plataforma se encuentra acá en la sección de comentarios. Tanto en YouTube como en Facebook, lo pueden encontrar. Gracias por eso. Y por último, por favor, síganme en TikTok, que aparezca como juancaminocastillo.tv. Gracias y hasta pronto.